Muy buenas gente, bienvenidos a la serie de Star Wars Jedi Fallen Order, estamos ya por el episodio 7 Y nada, soy Kun y vamos a darle duro contra el muro a este jueguito A ver que tal, estamos bien, últimamente me están saliendo buenas partidillas Ya tenemos otro tubo y nuestro robot va loco por ahí A ver ¿Qué es eso? Esto es lo que me jode en realidad, porque si nos tiramos por ahí, no sé dónde voy a acabar Y por allí se nos habían quedado algunas cositas De hecho, aquí hay una puerta Mira, aquí hay una cosita Vamos a ver qué es Uy Derrumbamiento, bueno Vamos a volver, porque por allí se nos habían quedado cosas Nada rápido, eh Nuestro amigo Kal ¿No veis? Allí arriba Hay como algo Lo que pasa es que hay que subir por ahí y creo que hay un gigante Pero no pasa nada porque Todos los tenemos controladísimos De hecho, voy a ver si lo puedo evitar Y listo Y que se apaña Un droid de sonda Nos vigilan, BD Buf ¿Qué coño? Yo no sabía que hacían eso Me buscaba para reventar el cabrón A ver, habrá que subir por ahí arriba Que me salían ¿Cómo ese puto sube ahí? No, no, por favor Uf Rápido, eh Vale Tendría que haber subido ahí Pero no sé cómo se sube A ver qué hay por aquí Un atajo Vale, bien Una ayudita Ahí hay como un cofre dorado ¿Qué tendrá eso? Llega por nosotros el cabrón Ahora cómo se sube ahí Tíos Vale, tenemos aquí Una cosita que no sé qué será Tiene buena pinta, eh Esencia de vida Abatieron al comandante Con una espada láser Quiero subir ahí, tío BD1 Por aquí Joder Hay que averiguar Cómo se sube ahí No, BD1 Ábreme aquí No puedes hacer nada Pues nada Hemos venido para nada Bueno, pero ya sabemos Que aquí hay una movida A ver No, no se puede No sé por dónde se irá Por ahí ya no podemos subir Y esto es el agua Es que me da un poco de rabia Porque Porque deberíamos poder subir por ahí O a lo mejor me estoy dejando algo Y no lo sé Bueno, que sí Pesado No se puede, tío Pues nada Hay que aceptarlo Va Vamos a volver por donde íbamos Vale Qué chapuzón Vamos a volver por donde íbamos Y listo Ahí también hay una puerta roja Con láser y tal Que a lo mejor en un futuro podemos abrir Pero de momento no podemos Bueno, a lo mejor no Seguro que podremos abrirla Voy a guardar Ya que estoy A guardar A descansar Tengo casi un nuevo punto de habilidad Pero casi no es suficiente Bueno Al lío Vamos a volver Aparcado A ver, ahí hay una cabrilla montesa Que nos merendamos Bueno, recordamos que estamos en Dificultad máxima Que aquí no se vale vacilar A la mínima nos van a crujir la vida Vale, por aquí es por donde Bueno, no es por donde he venido Vamos a seguir por aquí BD1 No sé si tendría que haber subido El imperio te ha identificado como el Jedi de Bracá Están buscando la mantis mientras hablamos ¿No podéis mover la mantis? Estoy demasiado arriesgado encender el motor La descarga de energía llamaría la atención en el acto Volveré lo más rápido que pueda No tendría que haber subido Tendría que haber mirado todo por abajo más Joder Encima dos horas para subir Me da ascensor de mierda Lo más que tiene cientos por aquí ¿Eso qué es? ¿Otro punto de guardado? ¿Otro punto de guardado? Me cago todo Ah, ya no baja esto Me cago en... Me cago en todo, tíos Ah, vale Ya estoy aquí Perfecto La pregunta es que si he subido el ascensor ¿Cómo bajo? ¿Cómo... ¿Cómo subiré ahora? ¿O este ascensor es...? Ah, vale Lo puedo llamar, ¿no? Me salía algo ahí Bueno, creo que lo he llamado Pero voy a mirar bien todo esto primero Vale, ya ha bajado Joder, qué rápido ha bajado Y para subir dos horas Vamos a hacer parkour un poco No lo había visto, tíos Había visto la mínima Toma por saco, tíos No lo veía No lo veía, joder Qué rabia ¿Dónde estamos ahora? Ah, vale Estamos aquí Ah, tampoco es para tanto Lo que pasa es que... Ahí abajo tendré a mis amigos otra vez Mirad ¡Lo tenemos encima! ¡No caigáis! No lo sigáis muy de cerca ¡No se está quieto! Quizá no tendría que haberle dado ¡Depresa! ¡Eliminadlo! Que se maten entre ellos Bueno, podría haber sido peor, ¿no? Vamos a matar la cabra Esa que había ahí Esto ya estoy mal Estoy mankeando, estoy mankeando a más no poder, tíos. Con lo bien que se me estaban dando. Los dos o tres anteriores episodios, tíos. Poder. No pasa nada, tranquilos. Ahora va la buena. ¿Has visto la buena? ¿Qué buena es? Parece que no, pero tienes que estar muy atento. Ya vamos con menos vida y todo. Listo. Ya está, ya está. A veremos qué tal la cabra asesina. Vale, listo. Vale, ya tenemos el punto de habilidad. Joder, es que no me lo esperaba, tíos. Este, este, ¿qué le pasa? No hay dos combitos, ¿no? Demasiado para ti. Eso va a doler. Necesito un estimulante. El enemigo es hábil. ¡Voy a detenerte! No ha sido nada. ¡Intenta parar esto! Ahora el imperio es un poco más seguro. Hostia, qué chungo es este, eh. Estoy preocupado con este. Este se protege súper bien, o sea... Ni que fuera un boss, el pavo, tío. Estamos muriendo más este episodio que... Otra vez, tío. Otra vez igual. Lo que más pereza me da es todo el parkour que hay que hacer. Os lo juro, eh. Vale, a la cabra otra vez. No hay nada. ¡No me jodas! Está chetadísimo, tío. Voy a parar todos tus ataques. ¡Alcanzado! Objetivo gravemente herido. Voy tras él. Supongo que solo quedamos tú y yo. No me puedes ni tocar, eh. Exterminado. Bueno, pues la misiva para este episodio va a ser matar al... Al de la armadura negra, ese que se cree que es Dios y no llega a... A Apóstol. A ver. Tenemos una habilidad. Voy a usarla. Porque... Yo creo que la necesitaremos. A ver qué podemos aprender de lucha para... Calda una patada rápida si atacas después de esquivar. Oye, pues poca broma, eh. Si esperas un instante antes de pulsar el botón de ataque... Después de... A ver. Esto... Esto lo mejor es... No me mola. Este, este. Una patada después de esquivar. Eso yo creo que lo puede desestabilizar. Vale, esquivo y... Esquivo y X. Vale, 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 vale. Ahora sí que sí. Esto espero hacerlo bien de una vez. A por él. Bueno. De momento vamos full vida Y full curas Hostia La cabra esta salta por ahí todo Ahora es cuando Viene la fiesta Objetivo con gran movilidad Estoy herido Desviado Le he dado Necesito ayuda PD1 Estimulante Enemigo de gran agilidad Es que es imposible Si es que al de la armadura negra lo tenía ya Que se de por muerto El pavo ese Os lo digo Madre mía Llevo un tilteo Mira Ahí lo que me falta Dios Vale Estos son pan comido La verdad ¿Cómo? Fácil El problema son El problema es el de la armadura negra La verdad Porque ese lucha bien Y además va acompañado De otro De otro trooper De estos con hombrera marrón Si que vamos bien ya Es que me esquiva La cabra esa Seguiré impávido Tienes miedo No puedes evitarme Coma ya Ya está bien Hombre A ver ¿Qué guardáis aquí? Tanto protegerlo Para empezar Escaneame Bichito Cierra excavadora Me parece bien Vale Voy a A examinar a estos Tochísimo el pavo este Electrotropas A ver qué dice Van armados con Electroporras Pueden atacar rápidamente Pero quedan vulnerables Después del ataque inicial Unidades de contraataque Ágiles Y veloces Capaces de esquivar Y desviar ataques Bueno A ver qué hay por aquí Parece que por aquí Había bastantes cositas La verdad Punto de habilidad Luego esto Material para la espada láser Bueno Terracote Y esto Nuevo aspecto para BD Debe ser un aspectazo Macho Azulito Vamos a dejarse eso Vamos a dejarle Ese aspecto Que está bonito Mira qué bonito Vamos a ver Qué hay aquí Vale Nosotros Veníamos de allí Por lo menos Nos dejan meditar Por ahí no voy a volver Ni loco Que está el de la armadura negra Y vaya tela Descanso Y haré el punto de habilidad Vamos a seguir un poquito más Y Cal recupera fuerza Al derrotar a un enemigo Y recupera Esto está bien tío Voy a ponerlo Porque luego llego Sin fuerza Ni nada Vale Perfecto Vamos a seguir un pelín más Porque Para que no sea tan repetitivo Este episodio A ver qué tenemos por aquí Ahí hay una cuerda Pero que No sé usar No llego a usarla Aquí hay un ascensor Ya empezamos tío Ya empezamos A ver A ver Joder Necesito uno Bueno A ver De dónde sale este Que ahí tiene que haber también Un buen regalito Más Experiencia Una oficial imperial Intentó ocultar Una delicia aquí Hubo un derrumbamiento Quedó atrapada Y no logró escapar O sea que la oficial Que tanto estaba dando por saco Está muerta Porque quedó aquí atrapada ¿Qué es eso tíos? Vale Esto será Como un atajo Que me va a venir bien Porque por aquí Pillo el atajo Ahí también habrá algo Chachi piruli Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí primero Nada Esa cuerda No llego Esto Tendremos que volver aquí En un futuro Con nuevas habilidades Pero bueno Teniendo el atajo Desbloqueado Aparcado Aparcado Joder No No Tío Un intruso ¿Podéis darle? Solo tengo que apuntar mejor Va por el objetivo Seguir presionando Puedo ganarle No me jodas Que tenemos que matar Otra vez No me jodas Que tenemos que matar Otra vez Al gigante ese No Que va Ese estará muertísimo ya Lo hemos matado antes Joder Este ni me toca Ahora Va Va Chaval Ven Ni me ha tocado Hay que bajar Elegantes Va Aquí no quiero perder vida Va Allí hay un intruso Apar el objetivo No falléis ahora Solo un impacto Ya pasó Ya pasó Bueno A ver Que hay por aquí Estamos dejando Esta zona Bastante peinada Material para la espada Hace trono Y ahora Esto será Para volver Ahí Perfectísimo Y todos los ascensores Llevarán al mismo sitio Bueno Por ahí no puedo saltar Debería haber subido Los ascensores Bueno Me cargo a estos Sorpresa Sorpresa Ah no No pudo volver Colegas Bueno Por el atajo Es verdad Ah tíos Voy a probar Los ascensores A ver Donde me llevan Este capítulo Será un poquito Más largo Pero Es que estoy Estoy muy a gusto Jugando ahora La verdad Vamos a pillar Primero Ese ascensor Aquí hay algo Adiós Sonido de destrucción Tampoco Vamos a ver Este ascensor Que pasa Aquí se puede subir La verdad Que si lleva Al mismo sitio Que me ha llevado Antes No voy a volver Ya Porque aquí Lo tengo bastante Mirado todo Tenemos que volver Cuando tengamos habilidad Para poder llegar A las cuerdas Esas Pero de momento Yo lo veo bien Debe ser El mismo ascensor Porque está Dos horas Igual que antes Bueno Parece que ya ha llegado Ah pues No es el mismo La música No me convence Mucho Hostia Sabéis que ascensor Es este 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 Colegas Que aquí Es donde No había vuelto El episodio pasado Que quería volver Pues mira Ya tenemos Nuestra respuesta Que pasada Joder Quien me lo hubiera Dicho Que además Ya ha vuelto aquí Vamos a cogerle Otro ascensor A ver Pero este Que hace aquí Como puede ser Si no he descansado Esto está bugadísimo Tíos Eso está bugadísimo Si no he descansado Como puede ser Que esté Otra vez Respawneado Ahí El El Subnormal ese Vamos a cogerle Otro ascensor Voy a pasar De todo el mundo Que sí Que me parece Muy bien Entrada Espectacular Chaval Yo también ¿Por dónde Se ha bajado Aquí? Que sí Colega Venga Mátame Soy tuyo Oh Me ha matado Enhorabuena Pedazo Bug Es que ese se cree Que es No sé No sé Que está En una película De acción Ahí Entrando En escena Míralo Míralo Otra vez No se cansará El pavo Reconstruye Eso Para salir Así Seguro Vale Enhorabuena Adiós Que sí Tú también Se ha buveado Esto No sé Todo Claro Solo Quedo Yo vale bueno vamos a subir por esta a ver dónde nos lleva creo que va a ser un sitio que ya hemos estado no sé por qué me da a mí la espina que será así eso sí no llevan al mismo sitio no no es el mismo ascensor pero los ha construido el mismo lento la misma persona lenta ha construido todos los ascensores a ver qué sorpresita nos llevamos vale ya sabéis dónde estamos no estamos al mismo sitio que hemos llegado antes no sé si tirarme o qué ah bueno pero por aquí es donde había venido vale pues entonces ahí teníamos un ascensor por aquí había no sé qué movida hemos tocado y por aquí es donde nos habíamos tirado vamos a seguir tirándonos porque ahora ya vamos a subir por el otro ascensor aquí lo tenemos bastante otra vez pesado a ver tres dos uno adiós vale vamos a subir por este y listo que este es el bueno parece se ha bugado un poco ahí bueno está bien no sé no sé claro este capítulo es más largo pero hemos estado medio capítulo entre ascensores vale pues hora de meditar y entrar por esa puerta a ver qué nos depara no tenemos habilidad ahora yo no entiendo que respawneara pero es que antes había respawneado sin que yo me curara sabes bueno a ver hostia pues si estamos al principio estamos justo al principio ah bueno tenemos que volver ya porque estaban como en apuros o algo no sé ahora verán la rata esta la culebrilla ya está oye por ahí hay un camino eh pero aquí no habíamos ido ¿no? ya sé que me están esperando y están en apuros pero yo tengo que investigar las cosas a ver qué hay por aquí ahí hay algo un eco de esos llanto de un bebé una madre usó esta tela para brigar a su bebé estaban huyendo de algo hostia se escuchan los tiros y todo yo creo que los de mi nave lo están pasando mal eh hay ahí hay algo un cofre dorado un cofre dorado hostia hostia ahora tengo tres curas tíos guapos perfecto si con dos ya nos mataban iban a decir iban a decir que íbamos bien pero en verdad no justamente este capítulo no estoy para hablar mucho ahora que ya volver pues si vamos a seguir a ayudar a nuestros compañeros porque los pobrecillos estarán jodidos jodidos eh había dicho que había como no sé qué atacándolos ¿quién está atacándolos? no hay nadie atacándolos hostia sí 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 hay alguien atacándolos eh hostia vale 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 voy a hacer una cosa que me deje tranquilo el aparato ese que voy a guardar porque ¿qué le pasa a mi robot? a ver en serio necesito un estimulante bah he usado un estimulante para nada echemos un vistazo caja de almacén unas cajas recias pensadas bueno sí es un almacén y hay una caja enhorabuena voy a guardar aquí y mañana nos enfrentamos al pedazo robot ese que tiene una pinta de ser chunguele vale habilidad no tenemos descanso y listo bueno gente si os ha gustado el episodio ha sido un poquito me ha costado me ha costado pero ha estado bien si os ha gustado ya sabéis darle un like si queréis seguir viendo la serie de este juego tan bonito pues darme suscribiros a mi canal no me deis nada aquí no hay que dar nada dar like y listo que es gratis y ya eso adiós y ya no hay que dar nada Gracias.